por lo que hay que ir siempre a un mapa con... hasta que quede uno, vamos y si te cae un ladrillo de esas cosas y como me cae a mí, te mata también Hola a todos, bienvenidos a Mazinga Channel, tu canal Multifreaky bueno, hace unos días os enseñé un vídeo de Super Bomberman R Normal y en este caso os traigo la edición online que es gratuita y una cosa muy importante, por lo menos para mí, que tiene crossplay en este sentido, puedas jugar tanto en Playstation, Xbox, PC, Nintendo Switch, todo a la vez con tus amigos y demás, que lo hacen un juego muy interesante y si entramos al juego, directamente, como veis el menú, antes de enseñaros el juego tal como sería, quiero destacar unos detalles que los tengáis en cuenta y es que para jugar con amigos, debéis tener, sobre todo, el que quiera crear la sala tiene que comprar el pack premium, que vale 10€ aproximadamente y en ese caso, ya si puedes crear la sala, si no, no es un detalle que a mí, no me ha gustado mucho es una mierda sobre todo, porque si tú, por ejemplo, yo tengo al pack premium yo creo mi sala, y si ahora mismo solo tengo 3 amigos solo jugamos 3 en esa partida no puedo dejar la partida abierta para que alguien me busque no pueden poner lo que sería la máquina como jugador complementario y eso es un detalle que yo creo que es negativo luego, si quieres jugar la partida rápida, como su nombre indica no te deja entrar en grupo con amigos entraría ahí cada uno por libre si es verdad que probando con un amigo si le damos los dos a la vez a partida rápida hemos coincidido en la mitad de las partidas por lo que yo creo que el juego, esto tendría que mejorarlo en un futuro aclarado esto, por lo demás el juego tiene el pase bomber, como ya he dicho disfraces, puedes personalizar tu muñeco tienes muchas disfraces, skins, personajes extras como de Castlevania, Metal Gear también tienes tiendas ya que el juego es free pues si quieres algunas cositas tienes que pagar lo que sería dinero en euros para conseguir algunos productos del juego pero creo que puedes consiguiendolo o desbloqueándolo por lo menos la mayoría que yo he estado viendo y bueno, ya habiendo explicado un poco todo lo que creo yo que es importante ahora hasta acá os voy a enseñar como es el juego tal cual una partida online por lo que vamos a buscar gente con la que jugar y a tirar bombas y bueno, como veis ya vamos a empezar la partida me he saltado toda la carga desde que da a iniciar, elegí el personaje y entra la partida porque es que tarda muchísimo y bueno, ya empezamos la partidita esto ya online como veis en los laterales se ve todos los mapas que hay a la vez desconectados y ahora ya por allá directamente a sobrevivir vamos a ver, aquí tenemos me he cogido al personaje de Solid Snake de... bueno, es Big Boss, ¿no? creo en este caso y... pi 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 aquí vemos arriba a la izquierda que es que está un poco desgistado vamos por ahí y como veis, eso, el juego muy entretenido a mí siempre me hizo mucha ilusión pensar en un Bomberman online y a ver si por hablar me voy a distraer mira, yo estoy yendo a poner ese Ibaracto me lo cargare o no? oye, 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 oye que suelta, tenita que os gusta el juego? a mí la verdad es que me sorprende, sobre todo porque nunca se habían arriesgado a un Bomberman online como Dios manda. En este caso el Battle Royale, que a mí es verdad que es un tema que me tenía un poco cansado ya los Battle Royale, en este caso le sienta muy bien. Fíjate que estoy en el 8, como veis en el mapa 8, se van destruyendo y vamos quedando a mano. Verás tú este. El rojo es tremendo bacana. Los corazones esos son vidas. En este modo de juego, tienes dos vidas y estoy más perdido que el barco. Ahí tengo otra vida. Te van dando creo que un máximo de dos y no es como la partida estándar, en la cual todos pueden ir acumulando cosas. Aquí cada personaje tiene su habilidad y poco detalles más en comparación, la verdad, a la estándar. Así pilla el rojo este. Aquí esto es de comentar. La verdad es que te están poniendo bombas, te tensa, te tensa. Así me cargo al rojo este. Como veis, el juego es muy clásico en el sentido de la jugabilidad. No hay mucho cambio en cuanto a sus antecesores. Necesitamos. Vamos para la izquierda. Arriba ya no está el mapa y aquí en lo que yo estoy, en 7 segundos, se ven que se van a destruir. Por lo que hay que ir siempre a un mapa hasta que quede uno, vamos. Y si te cae un ladrillo de esas cosas y como me cae a mí, te matas también. Mira, ahí no hemos cargado, ya tengo dos vidas. Yo tenía dos vidas de antes. Muy importante, lo de las vidas es muy importante en el online. Ahora mismo estoy el 21 de 64, que la verdad que no está nada mal. Y la primera partida que me eché me quedé el cuarto, creo. Tuve suerte. Llevo mucho años jugando a este juego, pero tuve suerte. Porque la verdad que tuve muchas vidas. Me he cargado ya ese en un momento. O sea, se ha matado solo. Mira, si en esta partida consigo yo aquí quedarme primero, vamos. La liamos, la liamos. Esa ha sido un pobrecito que ha caído en la trampa de Snake. Ahora que esta es como teniendo un saco de juguete aquí, otra cosita. Cargadito de juguete. No sé si tengo yo... ¿Cuántos hay? Tengo que ir para abajo. Estamos 13 de 64. Muchos nos vamos a quedar en esta partida. Por cierto, estamos jugando en directo con quien quiera unirse a este juego online. Esta tarde hemos hecho alguna partidilla con unos amigos y todo el que se quiere unir. Ha estado bastante bien, vamos. ¡Hostia, qué tontosillo! ¡Qué tontosillo! Por hablar, me he distraído. ¿Dónde estoy? Estoy de los días primeros. Esa muerta ha sido muy tonta. Lo de la mano esa... el guantelete de Thanos es un peligro. Porque empieza a tirar bombas para... como dice que estáis viendo ahí. Mira, un corazón. Mira, quítate aquí. Me va a matar. ¡Y no quiero que me maten! Toma, te lo mando yo para ti también. Toma, de regalito. ¡Corre a 3! ¡Corre a 3! ¡Toma! Estamos 7, ¿eh? ¡Qué buena partida! Me está saliendo aquí en la grabación. Parezco pro y todo. Estamos 6, de los cuales... me voy a caer con un YuanQ. YuanQui y yo... Bueno, no... Nuevo D también ha entrado. ¿Qué me voy a quedar aquí? Y vamos a seguir. ¡No! ¿Con qué esas tenemos, no? ¿Con qué esas tenemos, no? ¿A ver qué me distraigo más tontamente? Vamos a ver. Eso es regalo, ¿eh? Regalo pues rápida. ¡No, Dios mío! ¡No! ¡Qué mal! Me he puesto nervioso. ¡Me han matado la última! Bueno, me ha quedado de las 8 primeras, ¿eh? Está nada mal. Para que, sobre todo para la partida, para que la veáis, no me ha quedado mal. Quedan 8. Como veis aquí, ahora te dan las puntuaciones. Van subiendo categorías, rangos. Y creo que se reinician. Como... para que los niveles de dificultad de la gente se vayan nivelando. Una cosa que no he dicho antes y que no me gusta nada. Es que tú no puedes mantenerte en esta sala para la siguiente ronda. Tú tienes que darle a abandonar y volver a entrar. Y esperar toda la carga. Pero espero que esto sea porque es una novedad y ahora mismo está muy saturado. Por lo que le daremos ese periodo de dudas. Menú principal. Y volvemos. Mira, has conseguido una recompensa. Has subido el rango 3 en el pase de inicio. Objetos conseguidos. Pues, muy bien. Soy un personaje sospechoso. Y eso es todo. Yo creo que el juego ha quedado muy claro de cómo funciona. Si tenéis alguna duda, dejadlo en los comentarios. También os recuerdo que jugamos online. Creo sala y vamos echando partiditas. La verdad es que nos lo pasamos bastante bien. Y nada más. Si te ha gustado el vídeo, un buen like. Suscríbete para más contenido multi-freaky. Ya sabes, siempre que no estoy prohibido por una abeja reina. En cuyo caso... Lore a la abeja reina. No. 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 Gracias.